Música Accelerado Que La que Mi tingerita Nangue gusta mi bello Que se tu leo Mi tingerita Nangue gusta mi bello Mi tingerita Mi se tira un líder y a un poco Basta que pa mi miro me le que La surrudilla te te fijaron Que era de Kima pero si Dios son me le que Si Dios son me le que Si Dios son me le que Nangue gusta duardo a ser taete su no frelly Venza a andar vivo como mi tipo De manera Stanley A taba baybe come coibo sobo por a bel Mi estructura a walking anda blota pidí Pa un tracklic Mi te desea da best win, basi cheque mi Me está reforlando de mi vida, me está merecido Que es un coño inocente, te nevira quererte Reparar el tiempo, me está tiquísimo watch En Caribe, cupido y pico, le salió un corte Aquí te voy a dar un beso, vamos a entrar Menos drama, que es compla Me tengo herido, no me gusta, me para ver Pero también baila aquí Que ha pasado un líder y un poco de ataque Para vivir en la calle La surrudida te defiar un quedo aquí Pero si Dios me la que Si Dios me la que Botele bebe en compre Yo, ay Yo, ay Mami, te voy a dar un beso, si me gusta Botele bebe en compre Si Dios me sale en mi casa, mi hora está elato Me un me voy a buscar Mi n*** está bien, me piensanme que es más Llega que es un 25% Llega que es un hombre que le llega a pipa Llega que es un canso, me es un 23% Llega que es un beso, el gelas y para mí Me un poco de suerte enemigo Un bebé de bistec, corta arriba blanco Bebe de bien y subo un cognac Estélico a mi me trata mi papo En cama me tu nega, me soy un maniaco Vida acá y familiar, ese es para bozar Pobre problema con el bebé de lado Balao a mi mamá, para que yo da más clean Dará tomar mi reconoce y tapín Fue tiempo de uy, fue tiempo de ti Me está sacrificando mi me para mi ti Maneco nos tengo, está sin depresión Te dié en los bailes que sale de casa Me saco tu renes da birra más fresco Pensei que cada vez me da más prepara Rango zorrea, pero no hace contendo Bom, mira mi ho, está aquí na separa Tanto barba, da blola, casa, me da fresco Por ahora voy a mi, voy a recomendar Ando matico y mi saco Mi obo ni llega a caminar mitad Mi estoma de yen, ese es a misa Conta quien que pa pedirle que inda Que maropa Dispensé aquí na mi que saco y de birra más business Me pus y no puedo le feste Te quema tu witness que era flota Coen que me hago mi móvil, a gente que era big, big Para empapar, pupera con lipstick, papi tu pip, fish Que maropa Dispensé aquí na mi que saco y de birra más business Me pus y no puedo le feste Te quema tu witness que era flota Coen que me hago mi móvil, a gente que era big, big Para empapar, pupera con lipstick, papi tu pip, fish